Bueno, y como parte del ejercicio de transparencia en el manejo de los recursos públicos y de trabajo realizado a dos años de gestión, el Centro Nacional de Registro rindió cuentas a la ciudadanía. Más detalles en la siguiente nota. En el marco de la transparencia, las autoridades del Centro Nacional de Registro dieron a conocer los principales logros obtenidos en los primeros dos años de gestión, destacando proyectos como la Escuela de Formación Registral. Se abrió la oficina registral en Cuscatlán, en la cabecera departamental de Cujutepeque, y se acercó el registro de comercio a San Miguel y a Santa Ana, buscando efectivamente que la población pueda hacer uso de los servicios más cerca. La funcionaria afirmó que el esfuerzo y el trabajo coordinado entre el personal permitió lograr las metas trazadas. Mejorar los tiempos de servicio, el darle seguridad jurídica a toda la propiedad en el país, pero igualmente darle a nuestros usuarios, que es realmente nuestro principal objetivo, el mejor servicio que podamos. Cómo atender a nuestra población con mucha calidez, con mucha seguridad de lo que estamos haciendo y con los mejores tiempos de servicio. Para el próximo año se proyecta el desarrollo de un programa de modernización tecnológica, que permitirá atender con mayor eficacia a los usuarios. Y para eso nosotros estamos trabajando un sistema de información geográfica, que le va a proporcionar al país una herramienta de política pública, porque le va a poder decir a todo el Estado, aquí tenemos información de todo lo que hay en el territorio. Estamos proyectando que en todo el país vamos a llevar a la realidad el sistema registro catastro, de tal manera que a cada documento legal, a cada escritura inscrita en el registro, le corresponda un plano que es la realidad territorial. Mientras tanto, el CNR impulsa nuevos proyectos que permitirán consolidar el rumbo de la actual administración en el marco de las prioridades del Gobierno Central establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019.